Este 6 de junio, 4.169 migrantes michoacanos podrán participar en las elecciones 2020-2021 para elegir gobernador desde el país donde actualmente radican. 1.909 participaron en el ejercicio democrático por la vía postal, mientras que 2.139 han solicitado votar vía electrónica. Ante esto, el Instituto Electoral de Michoacán informó que quienes se registraron para poder votar desde el exterior y que ya han recibido la aprobación para ejercerlo de manera electrónica tienen hasta el 21 de mayo para poder conocer el sistema de voto electrónico por Internet a fin de que se familiaricen con él, pero aún no podrán emitir su voto. Durante el periodo del 8 al 21 de mayo deberán registrarse en el sistema con los siguientes pasos. 1. Abrir el correo electrónico con notificación de registro. 2. Ingresar últimos 4 dígitos del celular que fue previamente registrado. Después, deberán ingresar el código de verificación para definir contraseña personal y te arrojará un código QR. 4. Descargar la aplicación y leer el código QR, mismo que generará un código de 6 dígitos al tiempo que aparecerá una leyenda de probar botón. 5. Definir contraseña en el sistema. 6. Iniciar sesión. Podrán ejercer su voto en un plazo del 22 de mayo al 6 de junio a través de este sistema. En el caso de los connacionales que eligieron el voto postal, ya debieron recibir el paquete electoral postal, que consta de dos instructivos. Uno para marcar el voto y otro para enviar el paquete. Un sobre pequeño del mismo color que la boleta electoral, en el que ésta deberá ser guardada. Y un sobre con la guía prepagada para que sea enviado el sobre pequeño con el voto al Instituto Nacional Electoral sin costo para el migrante. El sobre ya está listo y prellenado, con toda la información necesaria para su regreso a México. El plazo es de todo el mes de mayo para marcar la boleta y regresar el sobre a México. Será hasta el 5 de junio a las 8 horas que el Instituto recibirá el sobre con el voto para su resguardo, por lo que es importante calcular los tiempos. Cualquier duda puede aclararse llamando a los teléfonos 1-866-986-8306 desde Estados Unidos y más 52-55-54-81-9897 desde cualquier otro país sin costo alguno. Para Meganoticias, Marbel y Gárnica.